Hola, gracias por estar aquí, vamos a acabar este viaje, hoy tengo un poco de prisa, tengo que bajar a mis padres a Vic con el coche, bueno a la ciudad más próxima, así que no nos vamos a entretener, que no me va a dar tiempo, van a venir y ya veréis como estaré todavía grabando, van a venir a buscarme así que hay que terminar este viaje y ya hay con las largas no le he quitado las luces de esas que no me gustaban uy, ¿qué es este? ¿qué es lo que lo parió? bueno, ¿qué va a hacer este? se me ha colado, tío, hijoputa a ver que lo parió, ¿eh? uy, ahí no me enveje a otro no, no puede no, no puede ah, nene no sé que sí, que puedes ya empezamos bueno, sí, también, estoy subiendo el otro vídeo ahora también que soy tonto, de verdad, no sé, siempre caigo dos veces, solo el humano es el ser vivo que tropieza dos veces con la misma piedra otra vez he puesto un vídeo a subir a procesarse, bueno, por favor ah, Dios, qué tontos a ver si podemos, ahora era un viaje cortito, ¿no? bueno, no había mucho cacho vaya recto eso se supera casi no, mal rollo ¿me meto? pues veo que ese, ese camioncito ya no lo pillo voy a meter se me ha de volver lejos punto Esto lo va a adelantar por la derecha. Esto lo va a adelantar por la derecha. Esto lo va a adelantar por la derecha. Esto lo va a adelantar. Esto lo va a adelantar por la derecha. Esto lo va a adelantar por la derecha. Esto lo va a adelantar. Esto lo va a adelantar por la derecha. Esto lo va a adelantar por la derecha. Esto lo va a adelantar. Un día. Un día sin un solo corte. Solo uno. Te pido un día. Mierda tarjeta gráfica. En serio. Este no me va a dejar adelantar. Vaya recto. Hijo de puta. Adelanta ya. Mira. Si este es el que ha salido allí. No. Este es el que ha salido. Que se ha colado en la salida del descanso. También debía tener prisa. También debía tener prisa. No. Ese ya lo ha adelantado. No. Ese ya lo ha adelantado. Joder. Vaya mierda. En serio. Eso ya. Ya. Yo sé que el ordenador está frío. Porque acabo de llegar a casa. Lo que pasa es que he puesto a. A subir el otro vídeo. Y. No sé si. Yo creo que no. Bueno. Tarda un poco en subirse. Y subir el vídeo. Pues. También. No sé. Esto no es normal. Lo que está haciendo esta placa. Ni con el i3 que tenía antes. Que tenía otra placa también. Gigabyte más pequeña. No hacía lo que me está haciendo esta. También. A ver. En vez de tener. Las 32 gigas. Que tenía con la otra. Solo tengo 16. O sea. Solo tiene dos clavijas. Voy a poner dos memoria RAM. En cambio la otra tenía cuatro, que la vieja le ponía cuatro de ocho gigas. Claro, hay mucha diferencia. Voy a doy a 109 y el coche debe ir más rápido que yo. Si el límite es de 105. A ver si después podemos mirar, a ver si podemos comprar, al menos ponerle el motor más grande al verde. Que vaya disgusto, la volcada que pagué. Le pego una volcada en el otro vídeo. Madre mía, es que no pude girar más. No sé qué me pasó, que no me daba el volante. Tenía mucho balanceo ese camión. 121 ahora. A ver si puedo ver lo que marca en cartel o algo. ¿Me vas a dejar adelantar ese o qué? Venga. Joder, si me está apostando pillar a estos. Estos también deben ir más o menos a la misma velocidad que yo. Los camiones no ponen nada. No, pues entonces aquí ya podemos ir todos a 105. Esta carretera es una carretera de 105 de camiones. Es el máximo. Sé que tengo peña detrás. Espero que se fastidien. Hay unos que quieren correr más. El accidente de la última que lo meto por ahora aquí. 75 millas fueron, joder. 75 millas. Es la primera carretera que pillo de 75. Es que quiero adelantar a esos, pero veo que también van a la misma velocidad que yo. Un poquito más lentos quizás. Si no hay otro cartel al lado que ponga tanto color a camiones, es que ellos también pueden ir a 100 o 100 o 100 o 100 o 100. Eso creo, ¿eh? No sé cómo funciona. Es lo que yo me imagino. Madre mía, cómo me está costando pillar a estos dos. Sí. Sí. Otro corte. Cocho radar. Policía va parado ahí. Me meto. Es que si me meto, van a comenzar a adelantar. Me la tienen que quedar desde la tocar. Y bueno, puede ser que sí, que me tengan que meter ya. No hay un poli por detrás. Me va a poner una multa. Pues no, pues no, pues no, pues se va. Venga, va. Venga, va. Adelantarme. Hostia, el cabrón del tractor, el camión azul, el... ¿Qué era? Que un Volvo. Hostia, viene follado el cabrón, ¿eh? Este corre más que yo. Yo voy al máximo, tío. Ese no lleva limitador. No. Ese. No. Esperad. Es que como estoy al revés de la pantalla. Este no tiene limitador. Este es para denunciarlo, ¿eh? Lo voy a pitar. Ay, no, que es cuando tengo que equivocar. Este no tiene limitador. Cabrón. Tiene limitador de velocidad, porque mira cómo va, cabrón. Joder, cómo va, hijo puta. Va follado. Vaya recto. No, yo no lo puedo pillar, ¿eh? Mira que voy al máximo. Tengo 600 caballos, tío. Ese tiene delimitador desconectado. Ven un policía por detrás. Ve la velocidad que va. Tío, ¿cómo venido? Es que me he quedado flipado cuando me ha adelantado, ¿eh? Digo, pero joder, ¿eh? Pero si yo voy al máximo que pueden ir los camiones, ¿no? 105. Aquí no hay pesaje, aquí abajo, en estas carreteras. Vaya recto. Bueno, voy recto. La monotomía. Recto, recto, recto. Y al menos. Y al menos. Y al menos. ¡Joder! ¿Hemos entendido los tirulos? Creo que voy sin tirulos. ¡No, volviado! ¡No, tenemos entendido los tirulos! ¡Joder! ¡Vivamos sin tirulos entendidos! ¡Ay, estos cortes! ¡Presaje! ¡Mierda! Nada que los parió. No sé si también te hacen pagar... No, no, no. Buscando una nueva ruta. No te hacen pagar cuando tienes que pesarlo. Ya sabes! Ya no y que te enseñan para dar un proyecto apuntado. Pero... treinta y ocho... ¡Suscríbete al canal! Treinta y ocho... ¡Suscríbete al canal! ¡Exacta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quasi a las 40 ¿Qué ganas tengo de que llegue la nueva placa? Y quitarme esta de encima No sé ni qué voy a hacer con esta placa No lo sé No lo voy a dejar por ahí Pues algún día me hace falta Pero ya puedo estar seguro que la voy a quitar En cuanto llegue la otra Que de verdad Esa casa de placa, de verdad Y no sé que voy a quitar la ventana en... ¿Cómo se dice? En Wallapop o en... Segunda mano o lo que me la anuncio No sé No quiero ni verla No quiero ni verla, en serio No quiero ni verla Ya 65 kilómetros por hora Estaba mirando... Hostia, es que estaba mirando el Conta kilómetros Para verla Ah... 65 millas por hora ¿No? 105 kilómetros por hora Yo tendría que... Aquí no, aquí sí que puedo ir a... Al máximo Bueno, si me adelantaba que la saco Y aquel no lleva limitadores Seguro que no Pues que los camiones americanos No hace falta que tengan... Limitador O no sé Quizás no... No estén limitados los camiones americanos Me ha frenado este Y me ha hecho perder velocidad Hasta que ya Adelantara al otro Del coche macho frenar Estaba frenando Reducirle las... Manos del pie Como piso la raya esta Todo el rato el volante está caída Queda poco ya Dos horitas Queda poco ya No Se está haciendo de noche ya Y no me gusta conducir de noche Bueno, con este no sé No Había que cambiarle Tiene unos faros al lado Que no Pero veo que no No hace la luz Que tiene que hacer Probare sin el mod de los horógenos A ver que tal El del tractor El camión azul ese ya no lo pillo de loco Antes de saber de dónde está Pude de haber dado la vuelta Ya al país entero A pesar de las velocidades que iba Madre mía Pero como puede correr tanto un cañón tío Joder Si yo ya voy a 105 Que rabia me ha hecho eso Que yo no pueda correr tanto como él Una hora y media Un poquito más Un poquito más Un poquito más Y ahora Tío Que rabia ahí Cien mil dólares Con esto podremos poner el motor nuevo al camión verde Comprarle el remolque Comprarle el remolque Y la bañera A ver si nos lleva también para la bañera Tenemos 10 Pues No sé si va a llegar Oye aquí ha bajado el límite de la velocidad Me parece Sí, 105 121 A 105 Este va a más de 105 Este no respeta el límite Poli Un poli Un poli Parado a uno Un poli 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 No me dice nada, ¿no? Correcto, vale. Una horita, venga. Ya hemos llegado casi. Antes que se haga de noche que después no veo, ¿eh? Porque este coño no tiene luz marcha atrás. En eso no había caído yo. No se le puede poner un foco detrás. Lo que no puedo es, no sé, costumizar más los remolques. Eso lo ve un poco mal. Tenían que dejarte de hacer más cosas que los remolques. Mantente a la izquierda. Vale. Mantente a la derecha. Al buqueque, ¿no? Vamos, nosotros. ¿A qué derecha? Mantente a la derecha. Hostia, me lo haces muy tarde, tía. Acuérdate. Ya está, es la derecha de noche. Media hora. No sé cómo suena el camión ahora. Suena mucho, ¿no? Creo que lo estoy viendo ya. Creo que lo estoy viendo ya. Veinte minutos. A ver por dónde me hace entrar. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Vaya, hemos llegado a 12 minutitos. Salga a la derecha. Salga a la derecha. Gira a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Vale, cuando pueda, giro a la derecha, ¿vale? Ya, como si fuese mi novia. ¿Qué es esto? Ok, a lo otro. Al menos te lo dice bien. Hay algunas que... No está nada. A ver... Ah, que ya hemos llegado. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. ¿Qué? ¿A dónde? No lo veo. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿Qué parió? Oye, qué hace, qué hace? Y va y se mete en el cilipollas. Otra vez, ya verás. Ya le he dado, así que le den por el culo. ¿Qué sale? Si ves que vengo, tonto pollo. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Va, venía un cuchillo. Bueno, se va tú. Va, piro. Este, ¿qué hace? Se acabó. Se acabó. Vale. Estaba ahí. Siempre. O está en una esquina o está en la otra. La madre que los parió. No sé que lo hagan expresamente. Hostia, no lo he visto. Ah, vale, ya lo veo. Creo que es aquello que se ve allí. Entró bien, ¿no? Es que no veo nada, ¿eh? No veo el remolque para nada, tío. Es aquí, ¿no? No veo nada de nada, tío. No tengo casi luz. El otro tiene más luz. El tengo. El otro tiene más luz. Vale. Hemos llegado. Venga. Un poco más. Vale. Uff. Joder. Pensaba que no he llevado, tío. Esas luces rojas que tienen alrededor del cañón son leds o es que se les sale la luz de la cabina. Bueno, va. Bueno, va. Vamos a descargar, va. Vamos a parar. Y a descargar. A ver, 100. Dame 100.000 euros. Venga. Casi en nivel 18. Casi en nivel 18. Vale. Lo que vamos a hacer ahora, a ver si podemos. Se le va a pasar un mineral ahora. Vale. Vale. Factor de camiones. Era este. Mejor. Le pondríamos un motor. De 500. No sé. Otro de minero oble. Poco de 550. Esto y ya está, ¿no? 20. Corada en 20. Vale. Esto y ya está. Ya no quería nada más. Va. Así. Y ahora el remolte. Comprar remolte. Si nos lleva. 90. Si me tiene que llevar. Para la bañera, no, no. Este va a lo 42. Este va a lo 46. Va. Cogemos este. Tenemos que el color de... Eje. Vale. Esto. Me gusta este. Ya sube. Ya. Ya sube. Ya. Venga. Este. No te voy a dejar nada, ¿no? No. El color. Que queda este. Vamos a poner este. Vamos a poner el camión al lado. Oh, mierda. Vamos con el rojo. Bueno, si no, ya se lo cambiaré. Vale. Esto. Esto. Ve cómo queda el otro. No, creo que es más bonito este. No, es más fuerte. Aunque el otro está bocas feo. No, este. A ver, esto, creo que las un poco gastadas, estas no, esta. Y ahora las adelantas, no encaja mucho con el color de la carrocería, su color sería este, ya veréis, voy a poner las, y ya está. O sea, yo no se le puedo hacer nada más a este remoto, el color que tendría que tener sería este, ahí, aquí, esto sería el color, o sea, que encajara con eso. No, no se ve verde. Este pez es un poquito más vivo. Pero este es el que encaja con las ruedas. Bueno, va, vamos a comprarlo. Veis, ya cuando llego otra vez a la casa, lo vamos a probar con el cañón largo. Aquí tendría que haber puesto el otro cañón. Es que no sé si he dejado este color o no. Este es más bonito, ¿no? No. Ah, le dejo este. Va, le dejo el color que se le parece más a las llantas. Y a tomar bien todavía el cañón. Otro pa'l garaje. Y ahora la bañera no me va a llevar. No, hay que hacer otro viaje. Claro, comprar el motor también. A ver, vamos a gestor, no, gestor de remotes, no, gestor de cañones. Vamos a probar una cosa. Este es el color. Que yo le he puesto ahora. Simplemente no lo voy a aceptar. Simplemente quiero ver cómo lo... A ver. No, me he equivocado. A ver, es el verde. Bien. Es que este es el color del remolque. Si cogemos este, que es un poco más vivo, ¿veis? Queda mejor. Cogemos este. A ver cómo es el color que tiene. Uy, este es vivo. Vale, le dejaremos este. ¿Veis las llantas? Sí, más o menos, ¿no? Vale, dejaremos este color. Es que está este, que también es chulo. Este verde tan oscuro. Que lo dejo así. Va. Venga, ya está. No sé, hay cero porque como no he hecho solo des pintura. Motor, le hemos puesto el de 50. Aquí no estoy en cuenta, yo creo que con esto ya tendrá. Transmisión, nada de 10. Vale, perfecto. Interior verde. Vale. Te tiro verde. Con el ayudante. Cultura. Aquí ya solucionamos el tema este. Vaya, 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 vaya cagado. Porque yo no sé por qué no me deja poner dos focos aquí. A ver, hay pirulos. Vaya, hay trompetas, pero no. Puede haber una trompeta y una luz. Vaya, voy a poner focos. No, detrás tenemos estos, ¿no? Sí, no, estos miran para atrás, sí. Vale, hay dos focos. Sí, miran para atrás estos. Vale, vale. Vale, pues ya está. Lo vamos a dejar aquí hoy. Ya está. Ah, confirmar. Vale, dejaremos este color que se parece más a las llantas. La lástima es que no podemos envejecerlo. Tendría que haber un mod. Tú puedes hacer manchitas y óxido por las puertas. Este ha sido eso. Creo que... A ver si hay algún mod por ahí. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer. Busca un sitio para ir a dormir. Y lo dejaremos ya. A ver si te voy a dormir. Sí, a socorro. No, pero aquí no. Ah, sí, mira aquí. Mira aquí. Ya le damos a socorro. Descubrimos. Este es otro concesionario. Vamos a socorro, va. Vamos a abrir. Vamos, déjame la pañal ahí. Vamos a desplazar. Estamos preparados para salir. Cerramos estas luces ya. No sé si quitará la luz de interior, porque creo que da más por culo que de la cosa. No hay barrera, ¿no? No. Casi me la como. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Pupupú. 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 Uy. ¿Qué hago? Estaba saliendo sin mirar. Ahora sí. Como se mata yo tengo suyo. Correcto, asiento Esté preparado para girar a la izquierda No veo nada con estas luces Voy a quitar el motos Gira a la izquierda No veo nada Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha Y no sé si voy a quitar también la luz del interior Es que tanta luz aquí No se podrá quitar esa luz No veo nada, es que no veo nada En serio, eh Mira, las largas de puta madre Pero las cortas Una mierda A ver dónde nos lleva mi próximo encargo Vamos con las cortas, ¿no? Vino un coche de la poli creo Que va a adelantar Ah, un poli que ha parado Un infractor No, no Hay un accidente aquí Tiene que meterme Un accidente, a ver Un camión No han caído los tubos ¿Qué pasa por No collar los fuertes? Ay, qué caballo Estoy cansado Tengo que llegar ya Tengo que llegar ya a dormir Que estoy cansado Joder Va, que ya hemos llegado Continúe a la derecha Y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha No me ha dado tiempo De mirar si venía alguien ¿Dónde está la entrada? Aquí ¿Dónde se duerme? Vamos a ver el mapa Al otro lado Vale, pues primero repostamos Venga No está mal de caso Pero ya que estamos Bueno O sea El dinero me he gastado 600 euros No, 600 dólares Es aquí, ¿no? El parking Es aquí Pues más pa'lante No fastidies, ¿no? Es aquí Es más pa'lante Esta es la gasolinera Aquí es donde se acaba Es aquí, es aquí, es aquí ¿Por dónde se entra? Ah, aquí se entra Vale Aquí ya os digo Que no veo nada Con estas luces Vamos a las largas Aquí hay un camión Tienen que aparcar de cara Tienen que aparcar de cara Voy a aparcar aquí No voy a entenderlas Porque ya mejor Vale No sé cómo ha quedado Bueno No está perfecto Vamos a tirar un poco Para atrás Un momento Es bueno No veo nada No veo como estoy Dentro de la cabina No sabía Donde tenía que tirar Venga, va Todavía no me ha marcado ya Sí Vale Vale Pues lo dejamos aquí El tubo Venga Apagamos todas las luces Motor Venlo de mano Nos metemos dentro No hay nada No se ve nada Vale A dormir se ha dicho Venga Pues bueno Aquí Se acaba el viaje de hoy Mañana miraremos Vamos a mirar A ver qué hay De viajes No, vamos a dormir primero Que después Vamos a dormir Vale Y ahora sí Vamos a mirar Qué viajes hay Si encontramos uno Que nos lleve otra vez Para casa O Este más lejos Es de 57 Vale Podríamos ir para acá 57 Y tenemos 4 horas Para ir a buscarlo Vale Cogeremos este Y haremos subiendo Mi casa está aquí ¿No? Sí Iremos subiendo Para arriba La cogemos este 57 Pues vale Ya lo tenemos Para el próximo vídeo Solimos de aquí Y nos vamos a A buscarlo Vayamos Mantente a la izquierda Vale Izquierda Dicho Vale, vale Bueno Va Nos vamos aquí Y nos vamos A ver esto En momento del cambio Que pone Es de aquellas Que tienes que Darle un golpe Para poder poner Las largas Y las cortas Es decir Un golpe Largas Otro golpe Cortas O aquí No sé si es De la izquierda O la derecha Pues hay otras Que tienen un botón Y pasas De la De la Sexta O de la Quinta A Más por arriba Yo qué sé Yo esos cambios No los conozco A mí me gustan estos Que uso yo Va Lo dejo aquí Y ya en el próximo vídeo Haremos ese trayecto Venga Adiós Y gracias por estar ahí